El juicio de los 7 de Chicago Y sus diálogos brillantes, su estilo apasionado, su tono siempre muy vibrante Pues la han convertido en una referencia del cine y la televisión aquí en Estados Unidos Sorkin no es solo el guionista, sino también el director de esta película Y la cinta destaca sobre todo porque aunque cuenta una historia de los años 60 Lo cierto es que sus temas conectan muy bien con asuntos de la actualidad Que son muy importantes ahora mismo en Estados Unidos La película cuenta la historia de 7 activistas izquierdas Que fueron acusados injustamente de haber provocado unos disturbios en el 68 en Chicago Durante la convención nacional demócrata Este juicio fue muy simbólico y muy importante en el país Porque de alguna manera representó un intento a la desesperada del establishment Por frenar tanto los deseos de cambio de la contracultura Como las reivindicaciones en contra de la guerra de Vietnam Y ese espíritu contestatario, protestón, muy sesentero De aquellos años se ve muy bien en la película Donde aparecen hippies, aparecen las panteras negras Incluso hay un cameo muy divertido y muy curioso Del poeta Alan Gisbert La película tarda un poquito en carburar Es cierto que el arranque no es especialmente brillante Pero es cierto que una vez también que empieza a funcionar El estilo de Sorkin es perfectamente reconocible Esos diálogos ágiles, siempre muy inteligentes Con réplicas perfectas Y en las que todos y cada uno de los personajes encuentran en cada momento La palabra ideal y la palabra adecuada Para ese instante preciso También se beneficia de la película de un montaje muy hábil Que va mezclando todo el rato el pasado y el presente Y en el fondo es una muestra más del idealismo de Aaron Sorkin Que es un autor que siempre ha estado más interesado En mostrar una imagen aspiracional de Estados Unidos En mostrar cómo deberían ser los Estados Unidos En lugar de reflejar un poco la realidad del país y cómo es ahora Otra base a favor de esta película es el elenco Un elenco enorme en todos los sentidos Hay un montón de personajes y un montón de actores fantásticos Desde Sasha Baron Cohen a Eddie Redmayne Pasando por Mark Rilans, Frank Langella, Michael Keaton Bueno, una cantidad enorme de grandes actores Y todos y cada uno de ellos tienen un momento en el que destacan en la película Pero al mismo tiempo el reparto puede ser un punto negativo de cara a los Oscars Hollywood está cada vez más interesado en la diversidad y en la inclusión Y en esta película hay como unos 10 o 15 personajes principales Y ninguno de ellos es una mujer Así que eso puede entorpecer de una manera importante su carrera de cara a los Oscars Pero bueno, en definitiva es una película muy interesante Una película que te engancha de aquí y no te suelta ya durante toda la narración Y sobre todo es especialmente atractiva porque conecta con temas de la actualidad Como el derecho a protestar, las libertades civiles, la lucha contra la injusticia Incluso el debate dentro de la izquierda entre moderados y radicales Y todos estos asuntos que se cuentan en la película en el 1960 Son fundamentales ahora mismo en Estados Unidos Y convierten a la película en algo muchísimo más rico, más interesante Especialmente teniendo en cuenta que se va a presentar a muy pocas semanas De que haya unas nuevas elecciones presidenciales en el país ¿Cuál es tu precio? ¿Puedo llamar la revolución? Mi vida